Muy buenas a todos, en este vídeo os muestro el combate contra el jefe final secreto del juego que se llama Erlan Tenéis subido al canal como desbloquear ya el final secreto junto a este jefe final secreto Pero bueno, en este vídeo nos vamos a centrar en el combate Bueno, de equipamiento llevo el mismo que llevaba contra el jefe final del juego, el jefe final del capítulo 6 A excepción de estas rarezas que me he equipado, las he cambiado Y esta de pincel de zorro a las nieves que aumenta moderadamente la duración de las transformaciones Ya veréis que no me sirve para nada en este combate, ahora lo voy a explicar un poco más adelante Una cosa muy interesante que sí que me ha servido y que no expliqué en el anterior vídeo y ya llevaba equipada realmente Es en la bebida y los aderezos llevaba piedra del monte de la abeja Que otorga una probabilidad considerable de tomar un trago sin consumir los usos de la calabaza Para combates y para gente que se cura mucho como yo, porque nos dan bastante los enemigos Este aderezo es bastante interesante porque si ya de por sí lleváis la mejor calabaza que tiene 10 usos de calabaza O sea, 10 posibles curaciones Normalmente con este aderezo podemos obtener unos 2 o 3 extra por combate Porque muchas veces cuando nos curamos, tal y como dice la descripción de ese aderezo No consume ningún uso Por lo tanto ahora al principio del vídeo he preferido dejar clara su localización Y os la he puesto, lo que pasa que yo creo que seguramente la mayoría de vosotros lo tendréis Porque es un lugar que está bastante a la vista Pero bueno, de todas formas os muestro la localización de este aderezo Eso sí, la he tenido que sacar de mi gameplay El gameplay que subí de este capítulo No la he podido hacer así directa al camino Por eso estáis viendo que estoy dando más vueltas de la cuenta por el escenario Pero bueno, en breve lo vamos a conseguir El aderezo, podréis ver donde está localizado Que está ahí arriba a la izquierda Ya cuando me encargue de este enemigo Arriba a la izquierda tendremos ese aderezo Pues bueno, mientras tanto ahora sí ya me voy adelantando Bueno, aquí lo veis, está en esa tortuga dorada Pues bueno, me voy adelantando Este jefe secreto, este jefe final secreto No me ha costado tanto como el jefe final original El del capítulo 6 Aunque también hay que decir que iba con unos 20 niveles más Porque ya habéis visto, bueno si habéis seguido el canal He subido hoy un vídeo de un lugar de farmeo de experiencia Y obviamente entre que grababa el vídeo Y luego que me he estado ahí practicando el farmeo de experiencia Por lo menos al final he conseguido unos 20 niveles más Para enfrentarme contra este boss De los que llevaba para enfrentarme contra el jefe final del capítulo 6 Pero bueno, mismo consejo que os di con el boss final del juego Practicad contra este jefe, no está mal practicar Y aprended bien cuando tenéis que esquivar los ataques Se nota mucho en el momento, a medida que vayáis recibiendo ataques Ya instintivamente esquivaréis ¿Vale? Suele pasar lo mismo, encima suele quedar claro cuando nos va a impactar De todas formas hay que decir que me costaba más esquivar los ataques Del jefe final del juego, del capítulo 6 Que este, o sea que básicamente Yo creo que me sirvió el entrenamiento contra el jefe final del juego Para ya estar acostumbrado a esquivar mejor contra este Aunque de todas formas veréis que me como unos cuantos ataques ¿Vale? Bueno, este jefe también hay que decir que cuando usas una transformación Te la puedes romper si no esquivas en el momento adecuado Alguna vez, por lo tanto, si invocas dos o tres veces en el combate Alguna vez te durará bastante la transformación Pero la mayoría de veces seguramente nos la va a deshacer en un instante O sea que previamente, si no queréis utilizar transformaciones Si queréis podéis quitar todas las chispas O sea, los puntos de habilidad que le hayáis puesto a la sección de transformaciones Y las repartís en otros aspectos que os interesen Ya veréis que yo, las transformaciones a mí al menos no me han servido en este combate Si lo llego a saber anteriormente Hubiese, como os digo, quitado los puntos de habilidad Que le puse a las transformaciones Y los hubiese puesto a otros aspectos que me interesasen más Entonces, como veis, el jefe tiene una barra de vida Y luego una pequeña barra de armadura La estáis viendo ahí finita Que está encima de la barra de vida Entonces cuando le rompemos la armadura Se queda vulnerable Y debemos aprovechar para machacarlo Y al principio del combate, ya estáis viendo ahora Que el jefe está más tranquilo Y entonces allí yo he intentado superarlo Sin gastar demasiada magia Y sin gastar curaciones De momento está saliendo bien Ya veis que tengo todas las curaciones de magia Así que he gastado algo Para, bueno, pues obviamente para intentar superarlo Lo más rápido posible Y luego ya nos dedicaremos a meterle caña En la siguiente fase Ahora estaba intentando utilizar el abanico del plátano Porque ya quería que entrara en la siguiente fase Y el abanico del plátano Ya veis que sigue siendo también bastante efectivo Contra este jefe Al igual que lo era con el jefe final del capítulo 6 Lo deja tontito, tontito Y aquí aprovechamos para machacarlo Y cuando le hemos quitado No sé si es un cuarto O un poco menos de un cuarto de vida Ahí entra en segunda fase Ya veis que lanza un hacha gigante Que se puede esquivar bien El hacha Luego lo que tenemos que evitar Que no lo he hecho yo Es esa onda expansiva Aquí ya voy con todo Saco los clones Luego voy a realizar el paso nuboso Que, bueno La mayoría de veces que lo he usado en este combate Me ha salido bien Aunque ahora no he impactado directamente Pero bueno Los clones ahora de momento lo tienen entretenido Saco también el espectro errante Que le he quitado mil y pico Interesante también Esa vida que le hemos quitado Porque ahora ya veis que De un cuarto o menos de un cuarto Ya pasamos A un tercio de vida ya Que le queda Y yo tengo prácticamente Todos los usos de la calabaza Solo he consumido uno Ahora voy a consumir otro Porque me estoy a punto de morir Vale, he consumido Este otro más Para llenarla toda Y nada, seguimos Y ahora el objetivo Bueno, ahora he hecho la transformación Y ya veréis que enseguida Me la va a romper Emite un destello En este caso el tigre Cuando se transforma en tigre Y me la ha roto Básicamente Entonces, como os digo Yo hay veces en algún intento Que me ha durado bastante la transformación He esquivado todas las veces Que me he intentado romperla Pero En este combate Ya veréis que Las veces que saco la transformación Me la jode enseguida Entonces, si queréis Os olvidáis de los puntos Que tengáis repartidos a la transformación Y lo ponéis, yo que sé A mejorar el vigor Por decir algo Bueno, ahora ya está A mitad de vida De momento yo también voy bien De usos de calabaza Cuando tiras estos rayos Pues bueno Ponemos a esquivar Es difícil que nos den Pero A mí Como buen manco Al final me ha acabado dando El último encima Bueno, aquí También cuando empiece A lanzar esta especie De cuchillas O no sé qué es Las esquivamos Y a poder ser También esquivamos El último golpe Y como veis Quien se haya enfrentado Se habrá dado cuenta Yo por lo menos Tengo la sensación De que al jefe final Del capítulo 6 Era más difícil esquivarlo Que a este Lo que pasa que este Pues tiene mucha vida Y bueno Y golpea bastante fuerte Al igual que el otro jefe Eso sí Pero por eso mismo Este Ya os digo Que me ha costado menos Muchísimos menos intentos Que el jefe final Y no creo que sea Tampoco por los 20 niveles Extra que tenía Bueno Seguimos Aquí Nada Vamos esquivando Es en el momento Que lanza rayo Que veáis el primer destello Esquiváis Aquí cuando esté a punto De darnos Nos alejamos Porque hace Un montón de cortes Me ha recordado A Sephiroth En este caso Quien haya jugado Final Fantasy 7 Reverse Me entenderá Aquí lo mismo Aquí Cuando estaba a punto De impactar ese rayo Es cuando tendría Que haber esquivado Esquivado un poco antes Y aquí este Sí que me lo he comido Del todo Lo podría haber evitado Porque aquí Si os fijáis Sigue teniendo La mitad de la vida Y yo Bueno Las calabazas Pues Ahora mismo Si os fijáis He bebido una Y no me ha bajado Los usos de calabaza Eso es por ese aderezo Que os he comentado Que esto también Me ha salvado un poco Porque he acabado Al final del combate Que me quedaba Si no me equivoco Uno Por utilizar Bueno Aquí también estoy Haciendo un poco de tiempo Porque quiero ir Impactándole Poco a poco Y al final Que pueda tener Disponible otra vez El abanico de plátano Y otra vez también disponible El espectro errante ¿Vale? Entonces ahora sí que aprovecho Para impactarle Aunque otra vez Me hace esta animación Pues ya veis Que esquivarlo Bastante fácil ¿No? Llevamos bastante rato De combate Y tampoco Si hubiese sido otro jefe Me hubiese liquidado Ya después de Tanto rato Pero este Lo puedo ir esquivando Tranquilamente Aquí ya veis Tiene los ataques Bien marcados Aquí sí que me lo he comido Pero ha sido ya Digamos Un poco intercambio De daño O sea Te voy a pegar Cuatro hostias Y yo ya sé Que me vas a dar Tú también Pero por lo menos Es que quiero Quería en este momento Ya llenar La barra Del espectro errante Y la del abanico De plátano Aquí al Al curarme Y llenarse un poco De magia Pues he aprovechado Y hecho el paso nuboso Y nada Seguimos dándole Sigo dándole Ya me quedan Como dos o tres Usos de vida Y el jefe Pues le queda un tercio Bueno En ese momento Estaba pensando Bueno Puede salir bien El combate Si consigo conectar Bien el abanico De plátano Y consigo Ahí conectarle Un espectro errante Un cabezazo Allí Hay posibilidades De superarlo Y efectivamente Ya os adelanto Que es lo que va a pasar Si no No estaría subiendo Este vídeo Bueno Aquí lo mismo Vamos esquivando Siempre que podamos Porque esos Disparos que nos da Como nos den Uno Puede ser Que no podamos esquivar Los demás Bueno Me tomo Otro calabaza Me queda Un uso de calabaza Me vuelve a hacer Esta animación Es un poco pesadito El jefe El único problema Que podemos tener Es que después De todo este combate Que llevamos Unos diez minutos Contando la intro Bueno Menos de diez minutos Porque he hecho una intro Que os mate Entonces Boa Dices Hostia Ahora volverá a empezar Nada Paso nuboso No me quedan ya Usos de calabaza O sea que voy un poco Más agresivo También es lo que suele pasar Que nos ponemos Más agresivos Cuando vemos Que está todo perdido Se me activa la invocación Digo bueno Vamos a probar Hago la misma estrategia Que utilicé con el jefe final O sea cuadrado Cuadrado y triángulo Pero aquí El tigre este Me vuelve a dar Y me la rompe O sea que nada Toma por culo la invocación Bueno La transformación Mejor dicho Nada Ahora si Por fin Abanico del plátano Activado Pues nada Aquí te voy a sentenciar jefe Entonces Se vuelve Tonto Con el huracán Aprovecho para sacar Espectro Errante Para darle un cabezazo Y nada Aquí a machacarlo Hasta que se vaya el huracán Ya veis la vida Lo que le queda Entonces aquí Al final He tardado unos pocos segundos más Porque me quería asegurar Le digo Como ahora Me impacte algún combo Y no me quedan curaciones Me va a matar Aquí quería rematarlo Con ese último golpe No ha podido ser Pero finalmente Ahora veréis Cuando acabe de hacer Toda la mierda Combo que hace Aquí Le puedo machacar Pues bueno chicos Ya os digo El jefe final Del capítulo 6 Me costó Muchísimos más intentos Que este Este enseguida Ha estado superado Y os recuerdo Como os he comentado Ya un par de veces En el vídeo Que he subido hoy Un vídeo al canal Explicando Un método de farmeo De experiencia Y también de voluntad Que es El dinero del juego Y que os permitirá subir Más o menos Un nivel por minuto O sea que Es bastante interesante Porque de cara A algún jefe Que se os esté atragantando Pues os vais Media horita A farmear Experiencia Y os podéis hacer Bastante más poderosos En un momento Pues bueno chicos Espero que os haya servido Este vídeo Y nos vemos en el siguiente Hasta luego Chau